Música Kennedy Garza, Presidenta Ejecutiva del Pertornado Nacional de la Infancia, asegura ante los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, estar preocupada por los recortes presupuestarios en la institución para el 2024. Según Garza, la disminución afecta a la red de cuido a cargo del PANI. La jerarquía explicó que la disminución va entre los 13 y los 27 mil colones por cada persona de la red de cuido. Aseguró que están buscando las medidas para no afectar a los menores que se atienden. Posible disminución en la compra de uniformes, de material pedagógico, deportivo, de apoyo para los procesos de estimulación con los chicos y las chicas, por ejemplo, instrumentos musicales, también en viáticos, giras, de que no iban a poder comprar equipo de cómputo, remodelar o comprar, digamos, muebles o casas que se requieren. Además de eso, y particularmente uno que a mí me causó un poco de inquietud, también reportaron ellos que no iban a tener tanta disponibilidad para poder comprar algunos medicamentos. Sin embargo, luego analizamos esto, que es el que más me preocupaba, como les dije, esto fue un análisis que tuvo de fondo el criterio técnico. El diputado Jonathan Acuña consultó si con la herramienta de costos que se aplica por el presupuesto del PANI puede salir adelante con lo establecido por el Ministerio de Hacienda. La disponibilidad presupuestaria, es decir, yo quiero consultarlo acá. El establecimiento del costo de una persona menor de edad en alguna alternativa de cuya protección está señalado por los servicios básicos que tiene que tener y el costeo, que es justamente lo que le mencioné, que se está actualizando porque el último costeo es del año 2019, así que ciertamente aquí hay algo que hay que precisar y actualizar. Y el otro elemento, pues tiene toda la razón. El patronato, como cualquier otra institución en su operativa y funciones, puede desempeñar con base al presupuesto disponible. El legislador Carlos Felipe García resaltó que ya el PANI le indicó al Ministerio de Hacienda los problemas que enfrentaría al reducir el presupuesto. Usted nos externaba que ya le ha alertado al Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, sobre las diferentes problemáticas que pueda presentar esto para el sistema de red de cuido. ¿Esta valoración de costos se pudiera modificar en el ejercicio económico del 2024? En las primeras modificaciones y así se le ha señalado justamente a las ONG. Además de las estrategias de contingencia, y me importa mucho señalar que los rubros donde ellos han identificado la rebaja de los subsidios, ya el patronato tiene un rol activo en subsanar eso. Estamos hablando de personas menores de edad. Entonces ya nuestras acciones que ya están formalizadas, conocidas por junta directiva y oficializadas, generan una contención. Ahora, también se les mencionó sobre esta posibilidad porque esa mesa de diálogo con Hacienda y Presidente está de hecho abierta. La jerarquía del PANI fue enfática en que se trabaja en la actualización de los costos de cada persona menor de edad para poder brindar un servicio de calidad. La jerarquía del PANI fue enfática en la actualización de los costos de cada persona menor de edad para poder brindar un servicio de calidad.